¡Estamos disponibles! Yo estoy disponible. Estoy disponible. Yo estoy disponible para cuidar de ti. Yo estoy disponible para seguir cuidando a los pacientes. ¡Estamos disponibles! ¡Estamos disponibles! ¡Estamos disponibles! Elegí esta profesión porque me apasiona y soy una agradecida de lo que hago. ¡Estamos disponibles! ¡Estamos disponibles! ¡Estamos disponibles! ¡Estamos disponibles! Gracias por ver el video.